Bueno, lastimosamente, estoy con una cólera porque llego de viaje, tan solo me demoré 7 días y los choros, no sé cómo se dan cuenta, me han reventado todas las lunas de mi cocina, ya quisiera yo chaparlos. Lo peor que, no sé si son choros o chibolos, tengo más o menos quién puede hacer una idea, pero no puedo asegurar nada, voy a estar equivocado, esa es la cocina del otro cuarto también. Hijos de la grama. Menos mal que, y le digo algo, yo saliendo de viaje, yo sabía que iba a pasar esto, porque algo me dice, pues, la corazonada. Bueno, así que maldita sea, ojalá los llegue chapar algún día, particularmente les pase lo mismo, eso es todo, chao. Gracias. 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 Gracias.